¿Qué rayos es lo que sucede en Blimanor? Curiosamente, la maldición de Blimanor no empieza como algo sobrenaturalmente espeluznante. Todo empezó con una increíble demostración de voluntad. La conexión entre la mente y el cuerpo, ha sido ampliamente estudiada y comprobada, y de hecho se conoce que mucha gente gravemente enferma o de edad avanzada, fallecen una vez sus familiares o allegados les garantizan encargarse de sus asuntos terrenales y encontrar paz. Viola Lloyd, Cates y Hegel, comprobó exactamente lo contrario, que si no te rindes, y eres fuerte con una voluntad de hierro, puedes ser capaz de retrasar indefinidamente la muerte. Viola era una mujer que para su época, siglo XVII, era bastante rebelde. Se negaba a aceptar los preceptos de la sociedad, la iglesia, y de otras personas, poniendo sus propias condiciones. Lo que el esposo de Viola y su hermana no esperaban, es que también se negara a aceptar los términos de la muerte. Así que incluso cuando Perdita, Katerine Parker, la asesinó, luego de seis años de estar gravemente enferma, Viola se aferró al lugar donde murió, estando amarrado sus deseos terrenales a un baúl con sus bienes más preciados. Sus vestidos y sus joyas. Así, su esencia terminó esperando que el baúl se abriera para pasar más tiempo con su familia, antes de irse para siempre. Sin embargo, cuando la persona que abrió el baúl, fue su hermana Perdita, el fantasma de Viola la asesinó, por lo que su esposo, decidió que lo mejor era deshacerse del baúl y sus posesiones para siempre, arrojándolo al fondo del lago junto a la propiedad. El fantasma de Viola quedó vagando eternamente entre el lago y la casa, esperando ver a su esposo y su hija. Pero ese purgatorio que creó, en el que vagaba para siempre, ataba también a todos aquellos que morían en Blee, quedando atados junto a ella. 2. ¿Por qué los fantasmas quedan atrapados en sus recuerdos? Todos los que mueren en Blee Manor, quedan atrapados en el purgatorio de Viola, y ellos permanecen atados a algunos, o uno solo de sus recuerdos. Ahora, dependiendo del recuerdo más significativo del difunto, éste puede terminar en un recuerdo bonito, o en un recuerdo espantoso. Los fantasmas que mueren en Blee Manor están atados a este recuerdo, y vuelven a él de manera recurrente, aunque de vez en cuando pueden salir e interactuar con las personas que habitan en la mansión. Por eso Peter Kint, Oliver Jackson Coyne, estaba atrapado en un recuerdo horrible, del momento más significativo de su vida, el momento en que se dio cuenta lo que sus padres le habían hecho, y cómo podía escaparse a visitar a Rebecca, cuando estaba viva, o a Miles y a Flora. 3. ¿Por qué Miles y Flora quedaban atrapados en sus recuerdos, si estaban vivos? Porque Peter y Rebecca utilizaban sus cuerpos de vez en cuando. En el momento en el que los fantasmas tomaban posesión de los cuerpos de los niños, sus mentes se refugiaban en sus recuerdos. Como si hubiesen muerto, temporalmente. 4. ¿Qué hubiese sucedido si Peter hubiese logrado su propósito de quedarse en el cuerpo de Miles? Peter le prometió a Miles y a Flora, que si les dejaban usar sus cuerpos para siempre, iban a estar encerrados en sus recuerdos felices con sus padres para siempre. Este no es el caso, y por supuesto, como vimos durante toda la serie, Peter es un gran mentiroso. La posibilidad de quedarse atrapado en un recuerdo, es un efecto del purgatorio creado por la voluntad de Viola. Ahora, si Peter y Rebecca se iban de Bly Manor en los cuerpos de Miles y Flora, literalmente lo que estaban haciendo era abandonar los espíritus de los niños en la casa, lo que en términos prácticos se reduce a que los estarían asesinando. A eso volveremos más adelante. 5. Flora es hija de Henry Wingrave. En efecto, Flora es hija del que siempre ha reconocido como su tío, Henry Wingrave. Charlotte Wingrave, esposa de Dominic Wingrave, sostenía una relación adúltera con su cuñado Henry, relación de la que nació Flora, y relación que se mantuvo por 5 años más hasta que Dominic se enteró de la verdad. Dominic expulsó a Henry de su vida y se llevó a Charlotte a un viaje a la India, para recuperar su matrimonio, pero murieron y sus cuerpos nunca fueron encontrados. 6. ¿Cómo murieron los padres de Miles y Flora? Aunque la serie no lo menciona específicamente, podemos suponer que fue una muerte espantosa, ya que el demonio gemelo de Henry lo insinuó. Es muy probable que Charlotte y Dominic hayan hecho un viaje al Himalaya, y que una vez en la montaña, algún hecho como una avalancha les impidió volver y finalmente fueron consumidos por la montaña, o por bestias, o por otras personas. 7. ¿El demonio gemelo de Henry era real? No. El demonio gemelo de Henry, era una expresión del profundo trauma que sufrió al sentirse culpable de la muerte de la mujer que amaba, y de su propio hermano. Cuando Dominic expulsó a Henry de su vida, le dijo que tendría que vivir con su verdadero ser, el ser mezquino, traidor y mediocre que se había acostado con la esposa de su hermano. Podemos asumir que era una expresión de la desestabilidad mental de Henry, hasta que las llamadas insistentes de Danny, donde recalcaba que Flora estaba en peligro, lo hicieron superar su desequilibrio y volver a Blee. 8. ¿Quién llamaba constantemente a Blee Manor? La persona que llamaba constantemente a Blee Manor y que al principio se creyó que era Peter Kint, era el mismo Henry que intentaba escuchar la voz de Flora. Sin embargo, el mismo demonio que le impedía volver a Blee, le impedía hablar con la niña. El temor de Henry era reconocer que 1. Tuvo una relación adúltera con Charlotte, 2. Era el padre biológico de Flora, 3. Que Dominic y Charlotte se fueron a India por su culpa, y que 4. Ambos murieron de una forma espantosa, por lo que tuvieron que sepultar a taudes vacíos. 9. ¿Qué fue lo que le sucedió a Peter Kint y a Rebecca Gesell? Peter Kint creció bajo el trauma de haber sido abusado sexualmente por su padre, con el consentimiento de su madre. Asimismo, logró salir de esa miseria, al parecer, robando una fuerte cantidad de dinero. Kint hizo una nueva vida en Londres, donde siempre tuvo como prioridad dejar atrás su pasado y ser una versión de clase alta de sí mismo, y para eso usaba a Henry, y lo que robaba de la mansión Blee. Cuando Kint inició una relación, bastante tóxica de hecho, con Rebecca Gesell, tuvo un momento crítico, que fue la visita de su madre, quien le dijo que siempre iba a ser el pobre niño asustado al que su padre violó por años y que no podría escapar de eso. Kint decidió que era hora de dejar Inglaterra, y la mejor manera de hacerlo era robando una fuerte cantidad de dinero e irse con Rebecca. Sin embargo, la noche en que Kint iba a hacer los preparativos para escapar con Rebecca a Estados Unidos, se encontró con el fantasma de Viola Lloyd, que lo asesinó y lo hundió con ella en el lago. 10. ¿Cuánto dinero le robó Peter Kint a Henry? ¿Dónde quedó el dinero? Hagámosla cuentas. 250.000 libras esterlinas en 1987, a 2020, teniendo en cuenta la inflación equivalerían a 710.000 libras, que corresponderían a 780.000 euros o 926.000 dólares. Esta cantidad equivale a 3500.000 de pesos colombianos. 740.000.000 chilenos, 20.000.000 mexicanos y 71.000.000 argentinos. Lo que podemos deducir de las palabras de Peter es que el dinero quedó escondido, probablemente en alguna cuenta secreta, o en un escondite en su apartamento. Aunque si esto último es cierto, lo más probable es que el dueño de la casa o el apartamento, o la policía haya encontrado el dinero. Y buena suerte intentando recuperarlo. 11. ¿Quién era el hombre de las lazas brillantes que veía Danny? Al igual que el gemelo malvado de Henry, el hombre de las gafas, es una consecuencia de un profundo trauma. Danny, Victoria Pedretti, estaba atrapada en una relación con Edmund, Robia Tal, de quien era gran amiga desde niños y luego novios. La familia de Edmund consideraba a Danny su propia hija, aún más porque Danny no tenía padre y su madre era una alcohólica. Sin embargo, al empezar a sentir atracción por las mujeres, y en general por sentir que era muy joven para casarse, Danny, le pidió a Edmund que cancelaran la boda, apenas unos días antes del evento. Edmund salió del carro enfadado, y fue atropeado por un camión. La última imagen que vio Danny de Edmund con vida, fue la de sus lentes brillantes por la luz del camión. A partir de ahí, la culpa enquistada en la mente de Danny, hacía que lo viera en el espejo. Era un síntoma de que Danny no había superado el hecho. Sin embargo, cuando Danny empezó una relación con Jamie, dejó de verlo. 12. ¿Qué era lo que sucedía con Ana? ¿Estaba viva o muerta? El plan de Peter para tomar posesión de Miles, estaba obstaculizado por los elementos positivos en la vida del niño, especialmente Ana, así que lo convenció de asesinarla, arrojándola a un pozo. Sin embargo, con Ana sucedió algo interesante, a pesar de que ya estaba muerta, asimiló su purgatorio en la mansión real, y no en un recuerdo. Pero esta capacidad de seguir viva, en la muerte, tuvo una consecuencia catastrófica, y es que Ana no sentía el tiempo en forma cronológica, sino que saltaba constantemente entre sus recuerdos y el tiempo real, por lo que tenía que recordar constantemente quién era. Ana incluso podía ver recuerdos que no eran propios, porque estaba atada más que a sus recuerdos, estaba atada a la memoria de la casa, mientras ella la habitó. Al ser una con la casa, podía tener su forma corporea, pero no podía vivir en todo el sentido de la palabra. 13. ¿Por qué Danny invitó al fantasma de Viola y oida a entrar en su cuerpo? Inicialmente pensó que de esa manera, el fantasma de Viola desaparecería y en consecuencia, Flora tenía oportunidad de escapar. No contaba con que al encerrar a Viola en su cuerpo, el peso del purgatorio creado por ella en la mansión, desaparecería y con él, todos los fantasmas de la casa, incluyendo el de Ana. Danny lo había hecho únicamente para darle la oportunidad a Flora, y terminó creando un bien muchísimo mayor. 14. ¿Por qué Danny volvió a Blimanor? ¿Está viva o está muerta? Porque en la medida en que compartía su esencia con la de Viola, ambas se convertían en una sola. Al final, era imposible saber dónde comenzaba Danny y dónde iniciaba Viola, así que antes de desaparecer por completo, y con ella, el amor que sentía por Jamie, y lo que la hacía ella misma, decidió volver a Bli, al lago donde sabía que el espíritu se contendría. Danny, efectivamente está muerta, pero su paso en el otro mundo, es mucho más pacífico que el de Viola. 15. ¿La historia de Blimanor es real? Revisemos todos los contextos. La maldición de Blimanor está basada en la obra de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, The Turn of the Screw, una obra de ficción que ha dejado perplejo más de uno desde que se escribió por allá en 1898. Y se dice que es una crítica a la represión sexual, que deriva en locura. Ahora, tal y como lo dijo la narradora, Carla Gugino, la historia que contó es real, peor no es suya, por eso cambió los nombres y las ubicaciones. 16. ¿Qué significa el final de la maldición de Blimanor? Al final del último capítulo de la maldición de Blimanor, volvemos al remate del ensayo de la cena. La narradora, Carla Gugino, ha mantenido entretenidos por horas, al grupo de invitados a los que les narró la historia de la ópera estadounidense en la mansión Bli, en algún punto de la campiña inglesa. Y es entonces ahí cuando resulta más que obvio que las personas que están allí, son las mismas que sobrevivieron al infierno en la mansión Bli. La novia, Zristie Buke, es nada más y nada menos que Flora, el que creíamos que podía ser su padre, Duncan Fraser, es su tío Henry, y el chef, Kamal Khan, resulta ser Owen. Dado el final de la narración, en el que Danny, Victoria Pedretti, finalmente se dejó arrastrar por el monstruo de Viola Joid en su interior y decidió lanzarse al lago, nos queda claro que la narradora no es otra que Hamie, la jardinera de la mansión Bli. Las escenas finales, junto a las que vimos al inicio de la serie, nos indican que Hamie, está convencida que Danny, ahora como la nueva dama del lago, está junto a ella, aunque no la pueda ver en el agua y es por esa razón que deja la puerta de su habitación entreabierta, esperando que esa mujer que amó con toda intensidad pueda entrar sin problemas a su vida. En el último cuadro, vemos como Jaime, 20 años después de los hechas ocurridos en Inglaterra, aún espera a Danny, y la mano de Danny con el anillo de la promesa que se hicieron la una a la otra, reposa suavemente sobre su hombro. Al final de cuentas, Danny si pudo cumplir el deseo que Viola Joid nunca pudo ver realizado. El de acompañar a sus seres amados, aún después de la muerte, sin necesidad de que pudieran verla o escucharla. Danny, se conforma simplemente con amar de manera desinteresada, sin atar a Hamie, o nadie más en su propio confinamiento más allá de la muerte. Lo más conmovedor, sin embargo, es que aunque Danny nunca haría nada tan egoísta, como lo hizo Peter Kint, para atar a su amada a su destino post-mortem, Hamie, incluso 20 años después, y sin tener ningún indicio de que Danny en realidad está allí, sigue manteniendo la esperanza y la cede que su amada sigue con ella. Finalmente el mensaje que nos da esta serie de 9 capítulos, es que el amor, nunca debe ser egoísta u opresivo. El amor debe ser liberador, generoso, y desinteresado. Y quizás, sólo quizás, mientras amemos libre y generosamente, tendremos la recompensa, algún día, de que alguien nos ame de la misma manera.